¿Qué tal? Pues hoy les traemos una noticia, bueno, no sé si es noticia, pero nos acaban de llegar, dicen que no hay cómics, pero curiosamente nos llegó uno con una propuesta que está medio interesante, tiene varias historias, yo honestamente me gusta mucho eso de que te pasen una onda con dibujitos que trae, historia de un personaje nada más, como que qué flojera, a mí me gusta cuando traes más, sobre todo porque por diez centavos siento que no hay cómics, 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 no hay cómics. Finalmente, diez centavos hicieron que valiera, no sé si a ustedes ya les llegó, tiene fecha de junio, pero se lanzó ahorita precisamente en este mes de abril, ¿ustedes ya leyeron el número uno de Action Comics? Sí, güey, pero fíjate que, no sé, a mí se me hace como demasiado fantasioso, o sea, de entrada, está fantasiosa, güey, o sea, está muy ridículo todo este asunto, de entrada, esa jalada de, güey, cargando un coche, así como que, no sé, no sé, no me, como que puede manipularse, ¿no? Se ve como que de circo, ¿no? O sea, un hombre fuerte de circo, cargando un bochito, mira, se me hace más irreal lo del bocho, que ya no están circulando, este, bueno, tienes un punto a tu favor, porque honestamente, un bocho, ¿para dónde iba? ¿Por qué la gente está trajeada? Están en medio del cerro, ¿no? Hasta pasó una explosión nuclear en la portada. Es que, yo creo que nada más leyeron la portada, porque la neta, adentro, se explica perfectamente que es un bebé que levanta sillones, güey, y de hecho, puede saltar edificios, puede levantar peso impresionante, y aparte, corre más rápido que un ferrocarril. Mira, a mí, que no me vengan con... Que es la medida estándar de velocidad actual. ¿Desde el ferrocarril? Sí, sí, básicamente. No, a mí lo que se hace así como que muy jalado es que, de entrada, en el primer, en la primera página, te quieren dar una explicación científica de los poderes de, ¿cómo se llama este monito? Clark Kent, güey. O sea, así de entrada, se me hace lo más jalado, o sea, ¿a quién, quién puede no tener la suficiente inteligencia como para no darse cuenta que es un personaje de ficción? O sea, ¿a quién les va a creer todas estas cosas? Pero, pero está bien que traten de aterrizar a la gente, no sea, por ejemplo, ok, ¿por qué es tan fuerte? Ahí lo vemos, porque es como las hormigas o como los altamontes, pero este salta edificios, o sea, creo que tal vez para el público, piensa, piensa en los, que alguien piensa en los niños, ¿no? Tal vez ellos sí necesitan esta explicación. Mira, aparte, aparte, 10 centavos, o sea, la neta es como baratito, y la verdad es desechable, por lo menos ya, ya es un improvement que nos hayan dado de esta cosa, a todas las recopilaciones de todo lo que leemos, este, cada sábado, cada domingo de las historietas clásicas. No sé, yo no estoy de acuerdo, a mí sí valdrá 10 centavos y lo que sea, pero a mí me parece un cómic demasiado violento, de entrada, imagínate que el personaje principal termine aventando, uno, de entrada, ponemos a la mitad de la carretera, tratando de levantar, bueno, no tratando, levantando un coche. La gente le tiene miedo. Aterroriza a un pobre casero. De entrada, y luego trae a un tipo, a un ladrón, digo, por más malviviente que sea el tipo ese, creo que todos merecen juicios justos, ¿no? Lo trae cargando desde un pie, o sea, brincando, o sea, no sé, se me hace un cómic demasiado violento. Para 10 centavos, decir que es para niños, no, 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 no creo, ¿eh? Honestamente yo no le veo mayor futuro a este personaje. ¿Sabes qué? No hay negros, no hay personajes LGTB, o sea, ¿de qué se trata esto? No, creo que sí, sí hay personajes LGTB, porque menciona que es un mild manner de reporter, ¿no? O sea, un reportero medio manerado. Tienes toda la razón. O sea, tampoco hay que exagerar. Pero le faltó representividad, ¿no? O sea, el pelo rosa, no sé, algo diferente. Le faltaron piercings y tatuajes, güey, no sé, y aparte, o sea, el tipo este que es adoptado, entonces, ¿qué tipo de issues? ¿Qué soporte psicológico le van a dar? O sea, ¿qué grupo lo apoya realmente? ¿El gobierno va a pagar? O sea, van a decir en los cómics que el gobierno le tiene que pagar toda la ayuda. Eso va a ir por los contribuyentes. ¿Qué va a pasar si esto, si la gente se da cuenta que puede cargar, por ejemplo, una viga en un edificio de construcción? ¿Se va a volver la normatividad? ¿Todos los personajes lo van a empezar a hacer? ¿La gente de América se va a quedar sin trabajo ahorita que hay una gran depresión económica, güey? Pero curiosamente se ve una parte de reacción. Creo que el público se puede ver identificado para el final de esta primera historia. El personaje, la S, ¿qué significaba? Porque el título es Action Comics, pero no veo. La S es el nombre del personaje, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Supremo o cómo? No, según esto, yo... ¿Superior? No, no, no. Hay un panel precisamente que es la copia de la portada que dice que se llama... Ah, está Next Superman. Bueno, ok, ya. Al principio cuando vi lo del hombre fuerte... Mira, un hombre cargando un coche te la compro y que impulse a la gente que haga ejercicio para hacer esas obras me parece muy bien. Pero el Superman, eso ya es como que medio nazi, ¿no? Se me hace muy pretencioso, se me hace fascista. Ándale, creo que esa es la expresión. Sí, sí, sí. Y aparte... La verdad, no ha tenido la historia del oeste que sigue, ¿eh? No, yo nada más para terminar esto, o sea, yo no pienso apoyar a un cómic que tiene un personaje que acosa sexualmente a una mujer en su primera aparición, ¿eh? O sea, la toma en su... Primero la toma así como la pobre mujer está en todos sus derechos de vestir un neglige. Para que ese tipo llegue, la cargue, la saque por la ventana y se la lleve a cualquier lugar. O sea, me parece patético. ¿Qué falta de respeto es eso? O sea, las mujeres tienen todos los derechos como para que sean cargadas para un monito cualquiera, ¿no? Pero bueno, a ver, hay más historias y ahorita vamos con eso, como nos dice nuestro carnalito psico. Superman, ¿verdad? ¿Sí se llama así? Superman, sí. Ok. Sí, es Superman. Ah, mira, ok. And So Begins de Starling Adventures. Nos promete que va a haber más historias de esto, entonces quiero creer que tiene una estructura editorial bien planeada. Esperamos que haya algo regular. Me interesaría que sí apareciera este personaje tal vez para ver qué más tiene que ofrecer porque tiene un trasfondo político. Y ojalá fuera regular. Con que saliera una vez cada seis meses creo que sería más que suficiente. ¿Le ven futuro o no le ven futuro? Por lo menos. ¿Cuánto, perdón? Por lo menos que se publique diez números, güey. Ojalá, porque de repente es muy nefasto leer un personaje y pues que ya no lo vuelven a publicar. Pero bueno, hey, Ornei, ¿qué calificación le dan este Wookie? Pues mira, yo creo que puede pegar, pero muy por lo bajo, entonces un seis. Ok, ¿Zico? A mí se me hizo muy larga la historia, güey. Tiene como doce páginas. La verdad, la tendencia es que sean de ocho o de seis páginas. La verdad se me hace apostarle demasiado a un personaje que no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Yo le pondré un siete y medio. Ok, deben ser jóvenes los escritores y les falta experiencia. ¿Este Night Boy? No, ney. O sea, yo le doy un ney. O sea, totalmente eviten este cómic. No sé, no le veo nada de futuro a esto. No sabemos de dónde nace el personaje. No hay una historia de origen. No sabemos a quién representa. No sé si me voy a poder identificar con él en algún momento. O sea, no, ney, demasiado violento para lo que deberían ser los cómics. Y sobre todo por diez centavos se me hace un desperdicio de dinero. Demasiado dinero por esa historia. Ok, yo le daría solo el beneficio de la duda. Sí, por ejemplo, me interesa ver más historias de él en el Capitolio atendiendo problemas humanos. O sea, porque a final de cuentas, si es un superhombre, pues debería de poder ayudarnos a que seamos como él. Entonces, si se mete en política, si se mete en cuestiones en los cuales uno puede ver un factor de identificación, le veo un gran futuro. Lo de la acción y eso, entiendo que es acción cómics, pero ojalá y se vaya por otro lado. Pero hay otra historia. Tú nos estabas platicando, ¿verdad, Chico? Sí, no inventes. O sea, eso es lo que debe de ser. Purista, sin color, del oeste. Temas actuales, carajo. Estos cómics sí se pueden leer. Exactamente, caray. Por H. Fleming, ¿no? Ah, Fleming tiene un apellido de alcurnia. Exactamente, pero con una historia de seis páginas tradicional, como debe de ser. Este, paneleada a... Como dictan los cánones, ¿no? No, y aparte... Paneleados como el personaje anterior. Aquí un maquero hecho y derecho. Se respeta la ley. Te das, te deja bien claro quién es el bueno de la historia, quién es el malo, no como en la historia previa, en donde parece que el superhéroe, bueno, el personaje este de ficción, es el villano, el protagonista, el villano. Aquí no, aquí claramente podemos ver un corcel blanco, la camisa bien planchada, bien rasurado, un corte de capello decente, nada hippie, y todo un hombre, como debe ser en estos días. O sea, aparte, es legible, tiene una buena distribución de paneles cada página. Pero es muy innovador, ¿no? Yo veo algo innovador. O sea, de hecho, en algún golpe se le cae el sombrero a tanto al villano como al héroe. O sea, eso sí es propositivo, carajo. Y fíjate, curiosamente, algo que tú te quejabas, este Wookie hace rato, aquí vemos representación, dice, ok, Blackie, no Wiccan, hay representación. Blackie, aunque sea de nombre, pero efectivamente no todo es únicamente enfocado en un sector de la población, qué bueno. Vemos que hay artes marciales, hay jiu-jitsu, esto es acción, carajo. Esto, honestamente, le veo bastante futuro. Nuevamente tú dijiste, me dan ganas de ver más de esta historia. Ojo, porque también es muy previsor. Claro, se va a confrontar con la pandilla de la 4G, y también hay incluso datos en español, lo cual creo que qué bueno que se abren a más mercados. Hay inclusión. Exacto. ¿Cómo la calificamos? Ah, perdón. Perdón, aparte lo más importante, o sea, es un hombre de pueblo, va contra el hacendado, para que la distribución de los bienes sea la correcta. Y aparte no se deja intimidar, que es lo más importante. Exacto. Bueno, esta es la historia, la segunda historia. Creo que esto rescata Chuck Dawson por H. Fleming. Calificaciones, Wookie. Un 8 sólido. Muy bien, muy bien. ¿Esico? Sí, igual, 8 sólido. ¿Y Night Boy? No, yo creo que, yo le doy un 10. Yo creo que esto se va a volver la historia principal, el personaje personal de Action Comics, no el personaje ese raro de las primeras páginas. Es una historia que tiene valores, tiene representatividad. Es del pueblo, para el pueblo. Y aparte está en un precioso blanco y negro, sin tener mezclas raras de colores. Tiene para leer, no es nada más acción. Y como dicen, tiene representatividad, tiene la defensa de valores. Y aparte el superhéroe es identificable. Bueno, corte cabello, con caballero, como debe ser. Como dices, se me hace que hasta puedes llegar a ser una tendencia en el cine. Sí, sí, sí. Yo le doy un sólido 10, se me hace espectacular. Así deberían ser todos los cómics. Ahí lo tienen, creo que esta es la recomendación. ¿Perdón? Yo lo veo como el futuro de los cómics. Ahí lo tienen. Entonces, creo que estos pistoleros tienen más onda. Tenemos, después, curiosamente, tenemos otras historias. Vamos a mencionarlas todas, dedicándole el tiempo que merecen. Creo que dedicamos demasiado tiempo al Supremo o a ese güey, pero bueno. Tenemos por parte de Fred Gardiner, alguien que me refresca la memoria con algunos arquetipos de personajes. El buen Satara, que creo que fíjate que este es un punto medio interesante. Porque nuevamente vemos a un personaje que tiene un background más creíble. Defiende la ley y el orden, desde luego. Es el más grande mago. Entonces, alguien que tiene habilidades, que las puede demostrar. O sea, todos sabemos que hay gente que se dedica a esto, pero que las utiliza para el bien. O sea, no necesita poderes extras. Entonces, tenemos la historia de Satara, en la cual tenemos una confrontación dentro de un tren. Esto creo que es el punto medio entre las dos historias que habíamos visto antes, ¿no? Y aparte con toda la representividad, porque está peleando contra una mujer. O sea, es una persona con derechos. No se le debe catalogar como inútil o como la damisela en peligro. O sea, es una persona de acción que va atrás de lo que quiere. O sea, bien fundamentada. ¿Podría armarse un movimiento a raíz de esto? Fíjate que aquí sí yo estoy en desacuerdo. Aquí sí yo veo un reacción impresionante. Porque yo había leído como hace unos cinco años, este, un personaje que se vestía igual y tenía un ayudante de color. O sea, es un cuate súper vanguardista. Es más, creo que el personaje de color salió antes que el mago. Entonces, este, me parece que se llama Mandrake o Mandrake. Y la neta, yo sí le veo algo así como que se está llevando agua para su molino. Pero no creo que sea una copia. Por ejemplo, aquí estamos viendo que de entrada el personaje que tú mencionas tiene un bigote que creo que sí es más elegante. Este está rasuradito y todo, pero el sombrero de copa lo porta mejor. Y este, su asistente, es árabe como lo estamos viendo en esta página. Entonces, creo que no es copia tan descarada. No, no, no. Y aparte, me parece correcto y un respeto, o sea, que le ofrece respeto a los afroamericanos como debe ser. Y aparte es incluyente. O sea, nos demuestra que hay más nacionalidades, gente de otros países que puede cumplir con las mismas labores que un afroamericano. O sea, un ayudante, alguien que le cargue. La gente de confianza, como el mayordomo, algo que no debe faltar con ninguna persona de esa categoría. Entonces, a mí me parece correcto. O sea, sí, los afroamericanos son buenos, es gente para ese tipo de labores. Pero, digo, es bueno que nos muestren que hay más gente disponible. Nada más faltaría que saliera un chino, ¿cómo se llama? Un asiático, lavándole y deplanchándole para que todo el tándem de correcciones subiera completo. En la tintorería, haciéndose cargo de eso. Wookie, ¿cómo viste esta historia? Me parece bien, fíjate que aunque sí, sí recuerda a este otro personaje que mencionas, Tico, le da un toque de fantasía, pero es solamente un toque. No es algo jalado de los pelos como el tipo que brinca edificios. Aquí es alguien que se dedica a mago, que es algo que sí existe y trata de ayudar a la ley como debe ser. Entonces, me parece bien. El dibujo, debo ser honesto, que tenga colorcito se me hace bien porque no es unos colores extravagantes, está acotados. Entonces, yo sí le doy el beneficio de la duda y a este yo le daría un 7.5. Ok, empezamos entonces con las calificaciones. 7.5 por parte del Wookie. Y regresamos. Vamos ahora contigo, Night Boy. Yo le doy un 9, un sólido 9, porque tiene todo, tiene inclusión, tiene el respeto a las jerarquías sociales. Vemos bien quién es la gente de ayuda, quién es la gente que está al mando de las situaciones. Tal vez la niña revoltosa esta, que no sé, podría representar algún problema en el futuro, iniciar algún tipo de movimiento. Gente, mujeres, no sé, que no entiendan dónde es su verdadero lugar. Yo creo que eso es lo que lo puede sacar. Yo le doy un sólido 7. Me gustó el dibujo, se ve dinámico, tiene mucho dinamismo. No se ve estático, no se ve frío el arte. Ok, pasamos contigo, Sico. Mira, yo sí, a mí me recuerda mucho al otro personaje, insisto. Yo creo que sí le hace falta el bigotito, por Dios. O sea, ¿qué es eso de un sombrero de copas sin bigotito, como comentabas? Había algo que me molestaba, pero fuera de eso, el dibujo está muy interesante. El dibujo promete bastante. Yo creo que ese sí es el estándar que debe de reinar en el dibujo. Y aparte de ser un rip-off, que no digo que sea malo, porque yo creo que puede ser un estándar. Algo que no va a conseguir jamás el personaje que vimos al principio, que se basen en él para crear otras cosas. La verdad, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que este sí es un rip-off o un homenaje, yo lo trataría así. Y más incluyendo al ayudante y todo esto. Yo sí le doy un 7. 7, la verdad. O sea, mejor que el otro. Que la primera historia, que la neta, debió haber sido la última, la de relleno. Deberíamos de escribirle a los editores, porque nuestra opinión debe ser tomada en cuenta. Ellos están obligados a leer lo que escribimos y hacer los cambios necesarios para que los personajes se vuelvan de nuestro gusto. Es para eso están ellos, para eso les damos nuestros 10 centavos. Esa es una idea muy buena. Yo creo que sí. Yo creo que voy a gastar ahorita mismo. Voy a ir por timbres postales para todos y se los envío. Por favor. Sí, te lo agradecemos. Y ojalá, considerando la periodicidad, que se tarda aproximadamente entre un mes y seis semanas en llegarles. Yo creo que les alcanzaríamos, si leen nuestras cartas, antes del segundo número, que esperamos que se publique por lo menos dentro de seis meses, podríamos ver los cambios. Una cosa nada más que quería mencionar, creo que esta historia nuevamente está como que entre lo mediano, pero con gran potencial. Me llamó la atención que utiliza el texto dicho al revés. Yo cuando vi el cómic traté de ponerlo enfrente de un espejo para ver si era a la usanza de Leonardo da Vinci. Desafortunadamente no fue así. Entonces me costó un poquito de trabajo entender la dinámica de los poderes mágicos, pero creo que ahí tienen algo de potencial. No lo termino de descifrar, pero bueno, creo que por lo menos es una recomendación. Ojalá que no vayan a salir con algo absurdo como decir que tiene una hija que hereda los poderes, o algo así, porque ya ves que hoy en día, con eso que quieren ser tan progresistas, no, 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 ojalá, ojalá y se quede así, y ojalá nos hagan caso y hagan cambio, por lo menos que le pongan bigote, como dice mi carnal. Aunque parezca copia de Mandrake, dijiste, ¿verdad, carnal? Sí, 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 de un tal Lee Falk, que la neta no se cree, ha sido subida. No, no, Satara suena como que mejor el nombre, pero bueno, después de esta historia, ya casi terminamos, tenemos una prosa muy bonito, que eso es lo que me gusta, que invite a la gente a leer. Sí está bueno que tengamos dibujitos, pero tenemos South Sea Strategy para el Capitán Frank Thomas. Sobre esto, para la gente que esté viendo este programa, recuerden que nosotros lo estamos mandando grabado en discos de acetato, los cuales ustedes pueden registrar, y acompañado con un dossier para que vean las páginas. Entonces, una experiencia multimedia que estamos experimentando, ahí vamos a confiar que ustedes, amigos, escuches y lectores de esto, lean la prosa, porque vale mucho la pena, es escrita por el Capitán Frank Thomas, de entrada por el nombre, sabes que si te va a platicar de cuestiones del mar, tiene por lo menos alcurnia, y tiene una investigación, yo confío en que sea alguien, concretamente con la experiencia, que te invite a una buena historia. Esperamos los comentarios de ustedes, no vamos a darlos nosotros, porque aquí queremos que ustedes sean la parte activa de este programa. Recuerden, nos lo pueden hacer a favor, y seguramente nos estará llegando antes de que hagamos la siguiente transmisión. Nuevamente, esperamos que esto sea regular, porque el mandar por correo, ojalá y hubiera una forma de mandar las cosas en formato electrónico, porque es más rápido, o por Morse, imagínate un programa de audio en Clave Morse, estaría muy bueno. En lo que llega y regresa, pues podremos revisarlo. Pero bueno, tenemos otras... Perdón, aquí hay algo importante, y si están comprometiendo, puede ser riesgoso para esta empresa, la prosa que nos acabas de comentar, promete que continúe el próximo mes. O sea, ellos ya le están dando una periodicidad, puede ser peligroso, porque no creo que los tiempos para el siguiente número sean tan cortos. Me parece muy riesgo. Pero qué bonito, Homash, a todo lo que es el Pulp. Eso, por lo menos, a pesar de las aberraciones que se están viendo ahorita en este nuevo formato, homenajean al formato que nos ha dado tantas historias por tantos años. Exactamente. Que honestamente, su honor jamás se le va a quitar. Y curiosamente, para los chiquitines, para la familia que está en la casa, ustedes les van a poder compartir esto. Tenemos la historia de Sticky Mead Stinson, por el buen Alger. Wookie, ¿tú la leíste? No, pero mira, no es necesario. Con los puros dibujitos te indica que es algo divertido, que es algo para toda la familia, por lo cual es suficiente para recomendarlo y reír un rato con los niños de casa. Sobre todo en esta época que no podemos estar yendo al cine, aquí tienes el mejor entretenimiento. Exactamente. Nightboy, ¿cómo viste esta sección de humor? ¿Sí lo ves para toda la familia? Totalmente. Las aventuras se ven muy entretenidas. Es una sola aventura, se ven muy entretenida. Sobre todo las peripecias de un tipo que termina hasta tratando de huir de la policía. Me parece algo muy chistoso, ¿no? Algo que no creo que sea de niño para la sociedad. Me parece totalmente apto y buen ejemplo para todos los niños de hoy en día. Ok, y finalmente, ahora solo una calificación. Cico, ¿cómo viste? Esta es una historia. No me interesa que demos calificación de la sección aquí porque esto es para los niños, precisamente para ellos. Tienen la mejor capacidad de dar esto, pero ¿tú le pasarías esta historieta a alguno de tus descendientes, Cico? Parece que fue precisamente por el descendiente para pasarle eso o le puso mute al audio, pero entonces tal vez nos pueda mandar el reporte. No, pero como dices, efectivamente, yo creo que sí lo recomendaríamos porque vale la pena. La verdad es como tener tu funny de los sábados y la verdad, eso es lo que le da un plus a este cómic. O sea, a pesar de todo, o no sé cómo le llames, pero me parece que es cómica ahorita la tendencia de llamarle esto, pero te incluye estas recopilaciones y esto que es para toda la familia. Entonces, la verdad, terminando la historia que te interesa, se lo puede dar a los niños, etc. Y después lo deshojamos porque, pues, para literalmente, como dice mi carnalito Clarky, podemos utilizarlo para varias cosas, para empapelar el pescado, para esto, para limpiarse lo que quieran limpiarse. Prender el boiler. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso... O para que lo corten. Me parece interrumpido. Exactamente. Tenemos más historias. Estas las vamos a mencionar muy, muy, muy rápidamente. Tenemos las aventuras de Marco Polo. Están adaptadas por Sven Elven. O el 7-Eleven. Creo que podría ser por ahí en el manejo de la ilustración. Y... Qué bueno que no se olvide de los clásicos. Exactamente. Exactamente es lo que quería decir. Porque también el cómic, el cómic, si esto es cómic, no es cómic de cómico, sino que también puede ser cultura. Qué bueno es que se hagan estas adaptaciones y veamos un poco de literatura. ¿Qué otro personaje ustedes consideran que sería importante que lo adaptaran en este formato de dibujo? El color creo que ahí es el punto más bajo que estamos viendo aquí, dentro de la narrativa. Porque para que se tome en serio, creo que debería ser en blanco y negro, como otra historia que vimos. Sí, creo que es lo único que le falla. Sobre todo siendo un clásico. Estamos hablando de Marco Polo, de las aventuras de Marco Polo. El error fue ponerle color. color, yo creo que pierde, demerita, en lugar de agregarle a la historia, le quita. Yo creo que al contrario, es un homenaje para lo que hizo Marco Polo, de llevar cosas, especias desconocidas a Europa. Acá el color simboliza eso, lo que aporta Marco Polo al cuento. Yo creo que sí es algo muy trascendente. Es realmente propositivo, como el marciano ese que vimos. Exacto. Wookie, comentario sobre esta historia. Coincido totalmente. Esta es la mejor forma de darle algo de educación a los niños. No solo pierdan el tiempo con esta lectura desechable, sino que algo se les pegue. Perfecto. Tenemos nuevamente dos historias en las cuales se retoman los puntos clásicos que estamos viendo de buena narrativa. Y tenemos de entrada, por Fred Garnier, tenemos las historias de Pip Morgan, el cual creo que me estaban platicando que al parecer en el medio del cine, creo que es una cosa relativamente nueva. Ya ven, ahí por 1890 empezaron a hacer eso de las imágenes corriendo. Fíjate que me quedé pensando si este tipo de historias, en la cual tenemos la historia de un boxeador con su entrenador, cómo se empieza a confrontar, cómo está buscando crecer dentro de esta profesión. Yo creo que sería algo interesante que me gustaría ver no solo en el medio impreso, sino tal vez, ojalá y algún día en el futuro, no muy lejano, alguien hiciera historias sobre este tipo de grandes héroes de los golpes. Porque estamos viendo que tiene potencial acerca de la confrontación. Tenemos la pelea concretamente entre Morgan contra Boomerang y cómo dos campeones de peso completo deben de luchar el uno contra el otro. ¿Hubo algo que les llamara la atención de esta historia? Digo, a mí básicamente lo que me gusta es que se representen de la manera como debe ser. Obviamente el sajón tiene que derrotar al afroamericano, porque así debe de ser. Nos queda claro que el bully, que el abusivo, que la mala persona de esta historia es el negro. Y porque el blanco encuentra los recursos necesarios durante la pelea para poder sobreponerse y derrotarlo. Me parece excelente, de mucho valor. Ok. ¿Wookie? Me acuerdo con lo que mencionas del cine, pero de cine nacional, fíjate, no sé, y que le pongan un trasfondo de algún carpintero que tiene que ser boxeador, algo por el estilo, creo que ayudaría mucho a enartecer los valores del mexicano. Una profesión, efectivamente, como mencionas, que sea de respeto y que sea identificable para el sector común. Claro que sí, sería muy interesante. Y finalmente, este, nuestro carnalito, Zico, cuando desactive el micrófono, digo, cuando lo reactive, desde luego. Completamente de acuerdo con ustedes. O sea, aquí no hay más que decir. Realmente, enfoca y enaltece lo que es el deporte, este noble deporte, en el cual, si tienes alguna diferencia, la dirimes en un ring con reglas, como lo debe de ser. Perfecto. Y ya nos están quedando muy poquitas historias ahorita para mencionar. Es una de las cosas que más me gustó precisamente sobre esta historia. Fíjate que estamos recibiendo muchísimas páginas. Yo por eso, honestamente, estaba dudando de que fuera a haber una publicación regular mensual. Se me hace exagerado porque estamos viendo, nos faltan todavía dos historias y tenemos a Scoop Scanlon, que curiosamente la firma me parece un poco conocida. Creo que hay un jovencito que está haciendo algo de historias que también empieza con la W y con la E como artista, pero no me acuerdo su nombre. Seguramente, si es relevante, lo van a conocer después. Pero por lo pronto tenemos a Scoop Scanlon. ¿De qué se trata esto? Tenemos una historia de un reportero. Creo que eso se dedicaba el de la primera historia. ¿Era también reportero o era mi imaginación? Pues para eso lo intentaron hacer o por lo menos eso parecía porque honestamente está muy confuso esa primera historia. Ok, pero bueno, ¿esta de qué se trata? ¿Tú la leíste completa este, mi estimado Nightboy? Básicamente, son las aventuras de un periodista, de un periodista serio, de cinco estrellas, de un diario reconocido que enfrenta como debe ser cualquier tipo de riesgos para encontrar la verdad y reportarla a los lectores del periódico. y aparte, lo más bello de todo esto es que nuevamente encontramos la pureza de lo que debe ser una de esas historias. Tal vez no nos recuerda a los pulps, pero es en blanco y negro. O sea, no tenemos el encimado de colores, la confusión que puede crear. Sencillo, nuevamente, los buenos se distinguen claramente de los malos. no hay este tipo de cosas raras de querer confundir al lector. Una historia directa como debe ser. Exacto. Y bueno, ¿tú cómo la viste mi carnal, Sico? Definitivamente bastante interesante, como dices. Bien, tiene un principio, una trama lineal sin confusiones, sin orígenes, sin esto. O sea, el otro, pero es que de veras es tan disruptivo lo que leímos al principio que la neta sí siento como que no te deja claro la historia si es de origen, es esto, si va a combatir héroes, es un reportero, no lo entendí. En cambio, este sí está muy claro, tiene su historia tan lineal de A a B como debe de ser. Perfecto. Wookie, ¿tú leerías más historias de este personaje en donde tengamos una confrontación nuevamente entre la ley y el orden, entre los criminales, pero donde tengamos en este caso reporteros confrontando a estas personas que violan la ley, ¿tú le ves potencial en el futuro tal vez en este medio? Sí, totalmente, y hasta para películas de cine norte, aquí está la beta que se va a estar explotando de aquí a 50 años, sin duda alguna. Perfecto, eso suena muy bien y bueno, pasamos ahora sí a la última historia que tenemos precisamente para encontrar dentro de este número de Action Comics, el número uno. Esperemos que no sea nuevamente una historia de esas troncadas que nada más llegó como que al número 30 y bueno, en esta última historia se llama Tex Thompson con el arte y el texto de Bernard Bailey quien está haciendo todo y es una historia básicamente en la cual nos encontramos el buen Tex, el Tex desde luego es la persona elegante, la persona con sombrero que yo creo que esto es para nuevamente tener representatividad y tenemos precisamente historias ubicadas en el sur de los Estados Unidos o por lo menos eso es lo que nos está transmitiendo, creo que esto es un ejercicio muy interesante sobre la inclusión de narrativas, no todo ocurre únicamente en la ciudad, podemos tener confrontaciones que tienen que ver con aspectos incluso criminales pero también posibles relaciones amorosas entre los personajes, ¿cómo vieron el manejo de la acción? y esto lo menciono y lo pregunto porque estamos hablando de Action Comics, Gilberto. Mira, a mí me parece acertada la cantidad de acción que tiene, obviamente el protagonista bien vestido como debe ser, representando y lo más importante nos deja como moraleja desde mi punto de vista que las mujeres no deben de intervenir en este tipo de problemas porque lo único que hacen es ocasionar más, vemos como las indiscreciones del acompañante o de la protagonista de esa historia en particular por estar husmeando, por estarse metiendo en asuntos en donde no le llaman y no conocer su verdadero lugar que es la casa en un ambiente tranquilo meten problemas a nuestro protagonista que obviamente por su pericia termina saliendo avante y bien librado de todo esto. Es una buena historia, es muy adecuada a estos tiempos. Perfecto. ¿Wookee? Coincido, los géneros están bien definidos, el hombre es viril, va a la acción, no teme portar armas y usarlas, aunque le da preferencia a la fuerza física, lo cual es totalmente correcto para un personaje que sin duda alguna va a ser un role model de aquí en adelante. Y finalmente con nuestro carnalito Zico. Fíjate que a mí se me hace bastante interesante cómo plantean el personaje, aparte de que este sí, yo entiendo por qué dejaron esta historia hasta el final, porque es la más relevante de todas, porque aparte de todo plasma un amalgama muy interesante, se dan cuenta de la moda, cómo se ven los dibujos y el sombrero que narra la unión y la conjunción de lo último de lo último que estaba y realmente ahí vemos la unión que hay con la nueva moda que se ve con estos tipos gangsteriles o algo así que se ve. Exacto, y bueno, hasta aquí ya tienen nuestras recomendaciones precisamente sobre el número uno de Action Comics. Recuerden el último detalle, así como ustedes recibieron este programa en bonito acetato junto con el dosier para que tengan las imágenes de lo que estamos hablando, hicimos la impresión después de los recortes que estuvimos compilando si efectivamente compramos Action Comics y sacamos algunas de las viñetas para compartírselas a ustedes después las estuvimos pasando sacando algunas copias precisamente en Mimógrafo que es como estamos haciendo que esto les llegue a ustedes en el formato visual y el formato auditivo nuevamente a través de un LP que esperamos que les llegue completo al final del Action Comics recuerden que también van a tener la opción de ver todas estas grandes promociones ahí van a encontrar una de nosotros precisamente estamos publicando promociones en las cuales tendrán artículos de primerísima necesidad como la Candid Camera clases de baile aviones voladores porque desde luego un avión tiene que volar para que sea un avión en toda la extensión de la palabra de repente pues encontrarán muchas cosas al final tienen la cuponera y cómo adquirir todos estos productos y creo que con esto nos despedimos ojalá ya haya algo de algunos otros cómics cómics creo que se llaman historietas que podamos estar reseñando a continuación sobre estos nuevos lanzamientos y bueno unas últimas palabras que alguien quiera dar yo honestamente dudo mucho que por lo menos el personaje de la primera historia no se tenga un futuro no le veo nada nada más y espero que por lo menos para la de entrada para la segunda si sale un número dos de esta historieta ya no lo tengamos en portada perfecto y bueno creo que con eso ya terminamos además quiero darles un consejo recuerden que el disco es de pasta entonces no lo pueden aventar tienen que tratarlo con cuidado que la aguja puede rayarlo si no la colocan de manera correcta tengan mucho cuidado para que lo puedan conservar y bueno creo que ahora sí ya con esto nos despedimos gracias por acompañarnos y va el jingle que tenemos preparado de salida de salida